En el centro de Bogotá, todas las calles conducen a Maitos Fashion Kids, la más importante distribuidora en ropa para bebés y junior con los mejores precios de la ciudad y el país al por mayor unidad. Si vienes por la avenida Carrera Décima, llegando al Parque de la Mariposa en San Victorino, ingresas por la Carrera 11. Si vienes por la avenida Caracas, en la estación de Transmilenio de la Jiménez, solo es atravesar el parque hasta la Carrera 11. O desde la estación San Victorino, subes por la calle 11 hasta la Carrera 11. Maitos Fashion Kids, calidad y economía. Síguenos en nuestras redes sociales.